es que nos dé los pormenores del día, las acciones que se han tomado y lo que continúa. Sesionáramos hoy a las 17 horas, les agradezco a todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. La depresión tropical se prevé en el transcurso de la madrugada gradualmente. Naval y de todos, de la señora presidenta municipal de Acapulco, Adela. Tenemos todavía una banda nubosa, como se puede apreciar, en la región de la Costa Grande, que continuará metiendo nubosidad, precipitaciones, junto con el refuerzo orográfico en esa zona, continuará favoreciendo. Nos ofrecerá una reunión continuando con esta sesión permanente. Oportunadamente les haremos saber la hora y el lugar y rogarles desde ahora que nos hagan el servicio y acompañarnos. Desde luego, les reitero nuestro reconocimiento, una instrucción precisa del gobernador Asturio. Estamos trabajando en todo el Estado y participando en las actividades de apoyo a protección civil y atendiendo en todo momento cualquier llamado de emergencia que nos hacen. Y el patrullamiento normal que tenemos hoy se desarrolló patrullamiento en toda la zona de la bahía de Santa Lucía. Gracias por ver el video.